Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron pobre idiota, no sabe que volar es imposible, mas este hirió las alas hacia el cielo, y poco a poco fue ganando alertura, y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar donde nunca nadie pudo llegar usando la razón, y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, hundió la alarma, se dictaron normas, no vaya a ser que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma, la conclusión es clave y contundente, lo condenaron, por su chifladura, a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura. Por construir castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar donde nunca nadie pudo llegar usando la razón, y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar a un duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. Acaba aquí, la historia del idiota, que por el aire, tomó el aire libre, quiso volar, igual que las gaviotas, pero eso es imposible. O no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, probemos, así, así, eso es, La 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 la, la 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 la, La 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 la, La 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 la